Entonces, si a usted le gusta a ese hombre, ¿qué es lo primero que le voltea a ver? ¿Sincera, sincera? Obviamente. El físico. El físico, o sea que si está un mamá, así como yo, paila, perdió el año. No, estás como bueno. Ah, estoy como, ella dice que estoy como bueno. Diga pues, ¿cómo lo conquista? Le echaría un piropo. Échame un piropo a mí, a ver. Mírame, mírame, mírame. Tírame un piropo, a ver. Pues me gustan sus piernas, pero no sé qué piropo echarle con las piernas. ¿Cuál pierna le gusta? Cuidado. ¿Cuál le gusta? Ey, ¿qué tal mi gente? Por si usted no me conoce, yo soy Andrés Mauricio Alfaro. Más conocido en las redes sociales como Hablame Menor. Y hoy vamos a estar por aquí en el boulevard preguntándole a la gente. Ey, ¿a ti cómo te conquistan? Oh, vos, ¿cómo conquistas? Dímelo papi, ¿cómo vas? Bien papi, ¿y usted qué? Papi, sabrosito, sabes que eres un man res complicado. Así es, obvio, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas vos, bebé? Cristian Delgado, mano. Cristian Delgado, bueno, porque ahorita todo el mundo es mano, 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 mano. Uno menor. Ah, bueno papi, así me gustó más. Papi, hijo Cristian, papi, ¿usted cómo conquista a alguien? Pues invitándola a comer, ¿no? O detalles, no sé, o siendo romántico con la persona. Siendo romántico, como que vamos a hacer una cosa. Esto es una champaña. Yo soy la mujer. Ambella. Ay, ¿cómo me conquista mi amor? Dime. Yo la sirvo primero. Ajá. Y te la paso a ti. Ajá, la tengo aquí. Después me la tomo yo, después sirvo yo, brindemos, para habernos conocido. Ajá. Y para que quisiera que siguiéramos conociéndonos y que pasara lo que Dios quiera. Que pasara lo que Dios quiera, m***, pero eso me suena tan cursi. Yo siendo... Oye, es que ahorita las mujeres quieren eso. O sea, no, yo siendo como más directo, mi amor. Bueno, que la que hay, mami, vea. No, no te le hagas. Ay, papi. Si se habla, para el motel, para el m***. Claro, eso es de una, vamos a encerrar ya. Porque yo te voy a apostar que la mayoría de mujeres vamos a empezar a salir con eso. Y en la mente están diciendo, ay, qué m***, tan bobo. Y yo estoy que me... Me coloqué en la mejor estaca y de repeso me despilé, me hice la acera. Vea a la señora, ¿por qué estás riendo, Juancho? ¿Cómo está la señora? Ya dijimos usted cómo conquista. Y a usted cómo lo conquista. Ok, bueno, amor, vamos a hablar, vamos a comernos un helado. No sé, salgamos a pasear, a caminar, a hablar, así. ¿Solo eso y ya? Sí, oye, es buena. Pues obviamente que en la cama no entendamos. Eso es obvio. Eso es, ¿sabes? O sea, cuando tú quieres decir que en la cama no entendamos, ¿cómo así? Explícame eso, porque no entendí. Pues porque no hay química en la cama, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Química es qué? Pues que no entendábamos que ya copé lo que uno quiera ser menor, ¿no? Ojo, papi, porque... Dígame, usted es una mujer y yo le digo, ¿cómo nos vamos a telear? Ok. Usted me dice, vamos, ¿no? Ok, de una vez le digo que si usted me sale con un nena aquí, papi, no hay feeling de nada. Por eso, ese es el problema. Pero los flacos... Ah, o sea, ese es el problema que ustedes... No, yo no, ¿por qué? La mujer que yo me he comido no me ha salido con esa, hasta ahora. Pero, bro, es... Porque le ha dado bien. Eso es lo que le dicen a uno, pero lo que le dicen a las amigas... Ajá. Pero no, y uno, pero vos sabes que uno siempre tiene la amiga que le habla a uno. Vos sabes que uno no es bueno, ¿o qué? Bueno, sin chicanear. Hablamos. ¿Cuántos CMs portas, pues? Uy, no. Sin chicanear, no vas a hablar, c*****. Por unos 2. ¿12 CMs? O sea, 12 CMs es esto. Ah, papi, le digo por unos 15, pero bien p*****. Porta 15 y bien p*****. ¿Usted cuánto menos? Papi, usted es una excepción del suyo, papi, sacó tres míos, hablamos. ¿Cómo te llamas? Sergio Restrepo. ¿Y pa' dónde vas? ¿Qué vas como te abafanado, Sergio? Ah, pa' el gimnasio. ¿Pa' el gimnasio? Sí. A ver, veo, a ver, veo si... Ah, pegándole suave. Ah, aguanta un rastastado, aguanta un taponazo, ¿no? ¿Vos cómo conquistás a una mujer? No, con detalles. ¿Detalles como qué? Que la chocolatina... Ah, vos todavía estás en ese tiempo de adelante, la chocolatina. Claro, usted sabe. ¿Y qué más, papi? No, que el besito en la mejilla, bien c*****, usted sabe. Pero vení, vení, espérate. Beso en la mejilla, bien c*****. ¿Cómo es ese beso, papi? Como así... Pero vení, vení, espérate un momentico. Mira a la cámara y mostralo a la cámara cómo es. ¡Ay! Y colócale cuidado. A vos, ¿cómo te conquistan? Con comida. Hasta ahí llega el gimnasio. O sea, cojones de los que tragás, tragás, tragás y tragás. Sí, claro. O sea que si, por un ejemplo, yo me fijo en vos, yo uff, te puedo llorar con tu taponazo. ¿Te llevo una hamburguesa y una lo soltás? Ah, pues tampoco para soltar. Ah, papi, usted está ahí. Es una relación seria. Ah, no, pues nos colocamos, papi, pues nos colocamos serios y yo formalizo eso, no sé, usted me dice. Puede ser, puede ser. No, se me ane muy fácil, que se por una hamburguesa, uy, no, papi. Te lo veo, papi. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo te llamas? Verónica. Pedro, estás muy guapa, eh. Gracias. ¿Sabes? Yo ahorita te vi en esa cicla y yo, uff, estás patísima de esa mujer y párate y da una vueltica para que la gente te vea. ¡Ay, no! Dale, vuelta. Vero, mami, colócale cuidado. ¿A ti cómo te conquistan? Con palabras bonitas. Con palabras bonitas, como un ejemplo. Yo te voy a conquistar. Ey, Vero, estás hermosa, mi amor, como una rosa. ¿Ya voy ganando puntos? Sí. ¿Estoy ganando puntos? Solo con palabritas. Con palabritas y invitaditas a salir también, obvio. Invitaditas a salir. ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿Para el materno? No. Ah, eso estás diciendo, entonces, ¿para dónde? Comer hamburguesitas, salchipadas. ¿Papas? ¿Vos sos? Esa salchipapas esótica, ¿no? Esa salchipapas, sí, con ese cerro de papas, sí. Con esa manguera de mil pesos. Con bastante salchicha y tocineta. O sea que esta mujer sale hasta económica. Con lo que le puedes cuidar, por lo que le puedes cuidar, mi amor. Y usted, ¿cómo conquista un hombre? ¿Usted qué es lo primero que ve? Para que usted diga, uff. Lo primero que veo, ¿cómo lo conquisto? Lo primero que ve? El cuerpo. Ok. Que sea grande y ancho. Ok, ¿yo clasifico? Bueno, yo estoy flaquito. ¿Yo clasifico? Sí, se clasifica. O sea, un ejemplo. Quédate ahí. Yo voy pasando. ¿Cómo me conquista, mi amor? ¿Qué me dirías? ¿Por qué te quedaste callada? ¿Por qué te quedaste callada? ¿Te dio pena? No, pero no sé. No sabría qué decirle. Ah, no. Pero usted le comió la lengua a los ratones. Diga, pues, ¿cómo lo conquista? Le diría, le echaría un piropo. Échame un piropo a mí, a ver. Mírame, mírame, mírame. Tírame un piropito, a ver. ¿Estás asustada, mi amor? No, no estás asustada. Solamente no sé qué piropo echarle. ¿Cómo así? ¿Así estoy de mal? Podría decirle. Pues me gustan sus piernas, pero no sé qué piropo echarle con las piernas. ¿Cuál pierna le gusta? Cuidado. 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 ¿Cuál le gusta? ¿Cuál es? Gracias, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, mi vida. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, mi vida. Colócale cuidado. ¿A ti cómo te conquistan? ¿Cómo me conquistan? Con muchos detalles. ¿Detalles cómo? ¿Detalles cómo? Una llamadita. ¿Llamada? ¿En este tiempo todavía hay llamada? Sí, claro. ¿O un guasazo? También, puede ser. ¿Y qué quiere que le esquivan en ese guasazo? Pues que estén pendientes, cómo estamos. O sea, que se levantó. Lo primero que haga es que le diga, mi amor, ¿cómo amaneciste? Eso, eso. Mándame una foto a ver cómo está en este momento. Sí. Ajá. ¿Y qué más, mi amor? No sé. No sé qué. No le dé pena, no se cohiba, diga. Me hiciste poner. Ayer también me dijeron lo mismo. Ay, tampoco. Bueno, mi amor, entonces, ¿tú cómo conquistas a alguien? Arreglándome. O sea, un ejemplo, tú me quieres conquistar a mí, ¿cómo me conquistas? Mirándote a los ojos. O sea, me estás mirando, ¿y qué más? ¿Y te hablo? ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices? Cosas, te pregunto. ¿Cómo qué? No, pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Andrés y tú. Jessica. Ok, mi amor, seguimos. Sigamos la conversación, ¿qué más? Ay, no, eso te me intimida mucho. No, pero ¿por qué? Pues claro, que me dejas preguntar. Ok, Juancho, alejá la cámara un momentico. Ok. ¿Cómo hace que yo te he intimidado, mi amor? Ay, no. No, sigamos. Entonces, me estás conquistando, ¿qué más? No sé. La colocamos nerviosa. Gracias. Gracias, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Carol Gómez. Carol Gómez, mi amor. Colócale cuidado. ¿A ti, cómo te conquistan? No, pues siendo detallista amoroso. ¿Siendo detallista amoroso, como qué? Que le den detalles a uno. Pero, pero, ojo, ojo, porque eso me suena como a interesada. ¿Solo con detalles? No, pues también, o sea, que la persona le demuestra a uno que lo quiere. ¿Y qué más? Pues, ¿qué más le digo? ¿Y ya? Y ya, 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 ya. Bueno, mi amor, entonces, ¿usted cómo conquistó un hombre? No, también demostrando el interés de que no le gusta. Pero entonces, si a usted le gusta ese hombre, ¿usted qué es lo primero que le voltea a ver? ¿Sincera, sincera? Obviamente. El físico. El físico. O sea, que si está un mamá, así como yo, baila, perdí el año. No, estás como bueno. Ah, estoy como, ella dice que estoy como bueno. Ojo, pero si usted pronto consigue un man con un físico brutal, pero le sale pequeñas cosas. ¿Qué vivimos tú y yo? ¿Qué haces? Muy duro. Muy duro, ¿por qué? No dejarlo, porque qué mal. Por eso usted antes de, usted tiene que tantear el terreno. Uy. ¿Usted ha hecho eso? Así de salvaje, no. ¿No? ¿Usted no tantea el terreno antes de? No. ¿Y por qué no? ¿Y no le ha pasado ningún cacharro que de pronto ha salido por allá con pequeñas cosas? Todavía no. Venga, 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 venga. ¿Qué, qué, 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 qué? Todavía no. ¿Segura? Segurísimo. Júralo por tu madre sagrada que nunca te ha pasado. Mi madre. ¿Segura? Segurísimo. ¿Que se f*** tu mamá? Ay, tampoco. Ah, ah, ahí ya, ¿qué le pasó? Le salió pequeñas cosas. ¿Para qué, que sí? Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar el nombre aquí en la cámara. Echémoslo al agua. ¿Nombre? ¿Sólo el nombre? Sí. No, solo vamos el nombre, no vamos a dar el apellido. No, porque... Dale, dale. Dale, dale. ¿Y él ve a eso? Dale, dale el nombre. No. Dale ahí lo censuramos, dale el nombre. Ay. La tenés. Gracias, mami. Y si le gustó esta parte, menores, aquí les dejo un abrebocas de la siguiente. ¿Y usted cómo conquista a alguien? No sé, hay que mirar una bailadita, no sé, una salida. Ah, ahora, todo tiene sentido. Ella quiere la bailadita para sentir, a ver si hay algo ahí. Claro, hay que cobar primero. O sea, que usted haga ayuda. Un poquito. O sea, que cuánto se m... Si no siente uno nada, no. Ok. Y está aquí, en la descripción de este video. Recuerde que si usted no me sigue en mis redes sociales, por acá arriba se la voy a dejar para que vaya y me siga. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, por si todavía no se han suscrito. Recuerde darle like y aquí, en la campanita, para que estén pendientes de todo lo que el menor suba. Y a usted, ¿cómo lo conquistan? O tú, ¿cómo conquistas?